Y que sea para ti, cantadores del amor Y vaya el saludo especial a todos los amigos de Villaldama Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete despacio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Que enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Y puro, puro, puro cazador Amor, amor Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no escuchar tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz Vete despacio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Vete despacio para no escuchar tu voz Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Cazadores de amor Cazadores de amor